Hoy vamos a ver cómo hacer un agua de limón con pepino. Lo que necesitamos es una licuadora, una pala para revolver, agua, un exprimidor de limones, un cuchillo, una tabla, un pepino completo y cuatro limones. Lo primero que hay que hacer es partir el pepino a la mitad, de ahí partirlo en rebanadas. Así nos debe de que era el pepino rebanado y ahí proseguimos con cortar los limones a la mitad. Ya que partimos los limones vamos a licuar el pepino. Antes de moler vamos a echarle agua a los pepinos. Ya que licuamos el pepino lo vamos a poner en la jarra. Ya que licuamos el pepino lo ponemos en la jarra, así nos debe de quedar. De ahí vamos a poner los limones, vamos a exprimirlos. Ya exprimidos los limones le agregaremos azúcar al gusto. Le agregaremos azúcar al gusto. Ya con el azúcar al gusto revolvemos para que quede lleno. Ya que tenemos el agua lista, ya podemos tomar nuestra agua de pepino con limón. Disfrutarla. Rica. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.